¡Yeah! ¡Hey! ¡Qué pachachabules! En el vídeo de hoy os traigo el reto de las guindillas. Sí, sí, como lo estáis escuchando, por aquí arriba nos traéis nuestros vídeos. He cogido a unos 4 o 5 amigos, los cuales son bastante sensibles al picante, y bueno, estuvimos haciendo una serie de pruebas, retos... Y el que perdiera, pues, tenía guindillas. A la hora de cuando estuve editando y tal, vi que se hacía bastante extenso el vídeo, y digo, voy a perder visualizaciones. Así que lo que he pensado es hacer una pequeña serie de unos 4 o 5 capítulos, de no más de 3 a 5 minutos, en los cuales divida los diferentes retos, como he dicho, en capítulo. Así que nada, el primer reto de hoy es el de las cartas, el que saque, como he dicho, el número más bajo, comer a guindillas. ¡Dentro vídeo! ¡Yeah! ¡Qué pachachabules buenas! Aquí voy a ver el otro nuevo vídeo, en este caso, el reto de la guindilla. Sí, como veis, tenemos aquí una bolsita, hemos acabado con las guindillas de la tienda, y bueno, vamos a hacer una serie de retos, de pruebas, entre ellas tenemos una baraja de cartas, por ahí tenemos, el que saque el número más bajo, como era guindilla, luego el reto del balón, el reto de Mareguinones, y bueno, ¡dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Está que me ha visto un nuevo! ¡Está que me ha visto un nuevo! ¡Y no ha visto un nuevo! Bueno, pues ya estamos aquí, en este caso vamos a hacer primero con las barajas de cartas. La primera, la carta más alta, ganarán, los demás... A comer. ...comerán. ¡El rey! ¡Oh! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡No, el rey es mejor! ¡El as! ¡El as! Vale, ¿tenemos el as? ¡Has perdido Melo! ¡Has perdido tú! ¡Habéis perdido todo! ¡Habéis perdido todo! ¡Habéis perdido! ¡Habéis perdido! Bueno, pues como veis hemos perdido todo, menos el mariquita ese que ha hecho trampa... ¡Ey! Así que... ¡Ah! ¡Hemos pillado aquí toda la tienda de guindillas! ¡Habéis ya, hombre! ¡Alicioso! Es decir, que pican bastante, la gente no lo cree, pero si no, que me pidan a mí y yo les doy. ¿A la de tres? ¿Una? ¿Dos? ¿Cómo que lo haces? ¡Pero bueno! ¡Ay, platanito! ¡Muy tan blando! ¡Eso no vale! ¡Ay! ¡Cómo pica! ¡Vaya ya! ¡Joder, que me estoy comiendo plano! ¡Joder! ¡Es que a mí me pica mucho! ¡Qué da coño! ¡Ay! ¡Me pica! ¡Madre, madre que mario! ¡Ah! ¡Ay, lo dejo! ¡Ay, lo dejo! ¡Se puede ver, ¿no? ¡No, no! ¡Que yo no puedo! ¡Ya! 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 ¡No pica! ¡Acho! 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 ¡Hijo de puta! ¡Siguiente ronda! ¡Pero bueno! ¡Acho no, tío! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Toma! 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 ¡Vamos! 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 ¡Era hasta de cinco! ¡Vamos! ¡ itos seis! ¡Vamos! ¡Hijaros! ¡Toma! ¡Oh! ¡Hijáis! ¡Una... owners! ¡Yo ya te recomiendo! ¡Joder, tío! ¡Han chopado! ¡Atwo! ¡Hay mentira! ¡Atwo! ¡A currently! Joder Joder Me lo sufriendo Pica demasiado Estareis pensando Estais haciendo teatro Pero os digo en serio Quien quiera Yo os lo invito a vos miros Os digo en serio Mira mucho